Y 76 usuarias del programa Ciudad Mujer que fueron capacitadas por la corporación AES El Salvador recibieron un diploma que las acredita como técnicas electricistas de tercera y cuarta generación o categoría más bien, ante la CIGET, que les abre oportunidades en el mundo laboral y disminuye la brecha de género, ya que este oficio es ejercido en su mayoría por el sector masculino. Es como romper paradigmas y más que todo cuando se tiene una edad como la mía que pues algunos piensan que no puede porque la edad que tiene, pero no es así. No hay edad para aprender, para superarse y es un gran logro. Invito a las demás mujeres también que si tienen esta oportunidad la aprovechen. Es para mejorar el futuro de ellas y de su familia. Cuarta y de tercera categoría. No es cualquier pedacito de plástico. Es el carnet que las acredita. Es el carnet que encierra historias. Es el carnet que encierra sueños. Encierra esperanzas. Es el carnet que se convierte en la llave para abrir nuevas oportunidades. Es el carnet que se convierte en la llave para abrir nuevas oportunidades. Es el carnet que se convierte en la llave para abrir nuevas oportunidades.